Teniendo en cuenta la buena onda que hubo entre vos y Milley en los debates, entre ambos espacios se cantan Beso a beso, me enamoré de ti No, ni por asom, no por asom. Porque yo no tengo nada contra Milley, pero creo que la idea que él plantea no vi que se apliquen en ningún lugar. Entre tu espacio y el espacio de la libertad avanza, no comparten muchas ideas. Y plantea una cosa que es un pensamiento milagre, pero eso es de la Olarizancio. Cree que porque dolarizan se acaban los problemas argentinos. Podés poner el dólar, podés poner el yen, podés poner el euro, podés poner la moneda que quieras. Si ya está más de lo que ingresa, va a tener dificultad. Lamentablemente vas a tener que soportarme una vez más cantar. No, no está mal, no está mal lo de limona, tampoco está mal. Teniendo en cuenta tu amor por el peronismo, en un balotage vas a Milley. ¿Vas a cantar cuando entras al cuarto oscuro? A pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Yo espero, te ayudo en el balotage. Y en caso hipotético de que vos no entres. Lo veremos después, vamos.